¿Alguna vez te perdiste en un supermercado cuando eras niño? Si la respuesta es que sí, seguramente pasaste por un momento aterrador. Las historias que verás en este video van más allá de esa sensación de terror. A continuación te presento 3 historias espeluznantes en Bodega Ahorrera. Estas historias fueron recopiladas en los comentarios de una publicación en el grupo de Facebook La Sociedad Oculta del Iceberg Busting, al cual te recomiendo unirte si te gustan los misterios. De estas tres historias, una es narrada y otras dos cuentan con evidencia en video. Comencemos. Trabajaba como parte del personal nocturno en un bodega ahorrera hace algunos años. Mi labor era principalmente organizar los productos y limpiar algunas zonas de la tienda. En una ocasión me hallaba organizando productos en un pasillo, cerca del área de dulcería. Mientras hacía mi trabajo, escuché el ruido de varias cosas caer al suelo. Pensé que era uno de mis compañeros y no le tomé importancia. Unos minutos después, fui al pasillo por curiosidad y vi varias bolsas de sabritas tiradas en el suelo. Las recogí y fui a preguntarle a mi compañero si él las había tirado, a lo que extrañamente me dijo que no. No le tomé tanta importancia y me puse a platicar con él. Mientras platicábamos, los dos nos quedamos helados porque escuchamos a lo lejos una risa. Era una risa infantil. Inmediatamente, los dos nos asustamos y pensamos lo peor. Pero también pensamos que qué tal si era un niño que por alguna razón se había quedado en la tienda escondido, porque han existido casos en donde las madres abandonan a sus hijos en lugares públicos. Mientras lo pensábamos, escuchamos un golpe fuerte en el área del baño. Por más tonto que suene, lo que pensé fue que se había metido alguien a robar acompañado de su hijo. Así que yo y mi compañero corrimos hacia el baño para ver si alguien estaba ahí. Cuando llegamos, la puerta de uno de los baños estaba abierta y se supone que ya todas las puertas estaban cerradas. Fuimos a revisar y no vimos a ninguna persona, pero sí vimos un carrito de compras al lado de un retrete. No sabemos cómo llegó ahí, pero lo dejamos todo en orden y nos fuimos. Al día siguiente, regañaron a mi compañero debido a que encontraron las mismas bolsas de sabritas que yo encontré, tiradas en el suelo inexplicablemente. A continuación, verás un video que grabó un trabajador de bodega horrera en donde se escuchan gritos aterradores y se logra ver cómo avientan cosas. Si eres sensible, te recomiendo tomar tus precauciones. No, 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 no. En este video podemos observar a un joven trabajando en la bodega de bodega horrera en donde veremos extraños movimientos de una silla y algunas hojas del escritorio. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!